¿Y qué es lo que platicas en tus conferencias? He tenido muchísimos miedos, los tengo todavía. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no compartir eso? ¿Por qué no compartir cómo he vencido esos miedos para llegar a donde estoy? ¿Te ha paralizado en algún momento un miedo? Claro, soy ser humano, claro que me ha paralizado. Sí, pero ¿cómo cuál? Pues la posibilidad remota y lejana, y no sé por qué, de no ver crecer a mis hijos, de no verlos graduarse, de no verlos casarse, yo creo que es una tontería mía, pero creo que se va a dar. ¿Te has quedado con la firma de algo que no sucedió? Ah, sí, varias veces. ¿Muchas veces? Pues no muchas, pero sí varias veces. ¿Y qué pasa ahí? Traga uno y se lo aguanta. ¿Y no reclamas? Sí, claro, claro que reclamas y luchas por tus derechos, etcétera, pero cuando no se da, no se da, ¿no?